Sí, tal como lo esperábamos, ya lo habíamos conversado entre las organizaciones de derechos humanos acá y también con los familiares de las víctimas en la ONG Chile. Adriana Rivas confirmó que ya tiene representación legal y según sus abogados informaron al juez que ella va a hacer una solicitud de fianza. Esa solicitud está concebida dentro del tratado de extradición, no es nada inusual, y el juez declara entonces un calendario de actividades para que se escuche esa solicitud de fianza. Ya. ¿Qué va a pasar hoy día con Adriana Rivas? Hoy día ella quedó detenida, le dieron... Naturalmente, ella sigue en prisión preventiva en una correccional en cifra. Ahora, en el calendario de actividades que va a ver el tribunal, primero, el equipo legal de Adriana Rivas y Rivas deben presentar sus pruebas a favor de una solicitud de fianza y además sus argumentos legales. Eso va a ocurrir el 22 de marzo. Y, posteriormente, el equipo de abogados representando el Estado de Chile, ellos tienen que responder y lo harán para el 29 de marzo. Y, posteriormente a eso, tenemos la audiencia el día 2 de abril. ¿Qué será la respuesta de la propuesta de bajo fianza? El día 2 de abril el juez determina, en base a todos esos pruebas presentadas y a todos esos argumentos, además de argumentos orales, el juez va a determinar si Adriana Rivas cumple con los requisitos para que se le dé una libertad provisional. Los requisitos son bastante exigentes y habla de que ella tiene que demostrar que hay circunstancias excepcionales para que le puedan dar la libertad provisional. Gracias.